florecillas buenos días a ver estoy muy emocionada por enseñaros este vídeo y es que es un vídeo que lo grabé ya el verano pasado en realidad pero hice los broches se quedaron hechos secos y todo y hasta hace unos días no me puse a pintar los para que veáis pero bueno en este vídeo vamos a estar haciendo broches de pasta clay o broches de pasta de secado al aire esta pasta la podéis encontrar en cualquier tienda de arte yo creo que es uno de los materiales más básicos de craft o materiales de estos para hacer manualidades así que mi sistema con ella es bastante sencillo básicamente yo cojo un pedacito lo amaso muy muy bien para evitar sobre todo que quede alguna pompita de aire dentro de del pedacito que cojo y es básicamente importante para que a la hora de cortar los cortes sean como lo más lisitos y lo más homogéneos posible una vez cojo el pedazo grande que quiero amasar después de amasarlo lo corto en partes que sean más o menos iguales así que hay gente que a lo mejor es más purista y utiliza regla y así pero bueno yo a ojo lo hago y la verdad es que me funciona bien tengo ahora un cúter o una cuchilla diferente esto es que cuando me puse a ello no encontraba la cuchilla que tenía así que mirad qué tipo de cúter estoy utilizando pero bueno la verdad es que siempre es interesante a la hora de cortar que tenga o que el filo sea lo más afiladito y todo para que los cortes queden lo mejor posible pero sí que es cierto que esta pasta al ser usada con estos utensilios o con estas herramientas luego para tratar de hacerlo lo más lisito posible y tratar de hacer los bordes lo más lisos posibles para hacer la forma de estos broches siempre lo podéis hacer a mano alzada como lo hago yo porque me parece más interesante que los broches cada uno tengan como su forma y su personalidad a pesar de que en sí la forma es la misma hay veces que también he utilizado plantillas que he cortado en unos pedacitos de cartón así finitos por si me interesa que estos broches en concreto tengan una forma más definida y que sean todos más iguales pero para estas ladies o para estas besties que me gusta hacer sí que me parece siempre más interesante que cada una tenga su propia personalidad porque luego a la hora de pintarlo ya veréis pues cada una tiene una expresión diferente y cada una va a tener unos colores diferentes con lo que luego la gente al comprarlo siempre se va a poder sentir como más identificada o identificado con una forma o con otra veréis seguramente diferencias en el estudio y como ya os dije esto lo grabé el año pasado con lo que del año pasado a este cambié la habitación de o sea cambié el estudio de habitación con lo que ahora en la parte en la que vais a ver cómo lo pinto vais a ver que es diferente incluso el tono y todo y el color es diferente como veis estoy utilizando esta herramienta herramientas de este tipo no son 100% necesarias hay bueno otras veces antes de tenerlas sí que he utilizado pedacitos de esponja o sobre todo utilizar el dedo para hacer los bordes los más suavizados posible se trabaja ya os digo esta pasta súper bien con un poquitín de agua y luego una vez ya tenga la forma toda hecha como ya veis tengo la forma base hecha a mí me gusta hacerle con este pedacito chiquitito con estos pedacitos chiquititos de masa hacerles unas narizitas así bien puntiagudas como me gusta también hacerlo en mis ilustraciones sí que a la hora de hacer este tipo de productos o este tipo de objetos diferentes a lo que es el dibujo o la ilustración como tal sí que a mí me parece siempre interesante el que lleve también más o menos el estilo que tú tienes a la hora de ilustrar porque esto no es más que una ilustración llevada al 3D así que como veis le estoy haciendo estas narizitas súper puntiagudas que además me parece que a la hora de quedar ya el producto final le dan un toque como muy interesante y muy gracioso a la gente lo suele gustar bastante voy a ponerle narizitas a todas y os voy contando esta es la parte más nueva de este vídeo en el que estoy en la nueva habitación del estudio o en la nueva ubicación como veis la pasta de secado al aire lo bueno que tiene y como su propio nombre dice es que una vez finalizada la forma y finalizado ya toda la parte de modelado directamente lo pones en un cartoncito y lo dejas así lo dejas tranquilamente a secar esta pasta dependiendo de dónde vivas puede tardar entre 24 o 48 horas a mí me pasa que viviendo en inglaterra como el ambiente suele ser más frío y suele ser más húmedo tarda un poquitito más pero bueno no es más que darle el tiempito y ya no lo he grabado pero en la parte de una vez de secado una vez ya estas piezas están secas es la parte en el que por atrás le pongo el broche citó que va a ser lo que se va a utilizar para poder adherirlo a la ropa entonces aquí como estáis viendo ya le estoy aplicando color esta paleta que estáis viendo para mezclas es una de las paletas que hago yo de cerámica esto no es la paleta está en concreto no es secado al aire es cerámica y como tal y la verdad es que para esta última temporada de este último curso que hice las estuve haciendo y me encantan además como tiene este acabado de esmaltado que queda así brillante a la hora de hacer las mezclas de color es bueno una pasada yo estoy encantada y bueno no es porque sea mía pero es que de verdad que la la manera en que tiene como para poder mezclar el color es todo como tan suave y tan genial en fin bueno estoy ahora dándole diferentes colores me gusta variar sobre todo mucho en la bueno mucho mucho no porque no son demasiados broches pero me gusta variar en los tonos de piel me gusta variar en el tono de pelo así que ahora en esta por ejemplo estoy poniendo así como más pelirrojita y de estos broches me han salido como 2 o 3 de cada modelo pero a pesar de ser cada modelo de por ejemplo 2 o 3 con el mismo color de piel o 2 o 3 con el mismo color de este pelo sí que cada una tiene una personalidad completamente diferente aparte también me gusta añadir diferentes detallitos que luego lo veréis en cuanto al material que estoy utilizando para hacer o para darle color estoy utilizando watch porque como luego veréis voy a utilizar un esmalte que también es para watch así que también este color o esto está en material me gusta un montón porque sí que tiene unos colores muy vibrantes que resaltan como muchísimo todos los detalles y resaltan muchísimo lo que es la figurita en sí y luego pues está queda genial este que estáis viendo de la es sería como una especie de llamita al final no los he añadido como a esta colección porque sigue como que los tonos y los colores los he pintado de manera muy diferente era una especie de pruebita que quería hacer pero finalmente no me han gustado tanto como para ponerlos o hacer más series parecidas para venta así que bueno ahora como veis estoy ya dándole los detallitos como sería los detalles como tal los estudiando con lo que son los ojos estoy utilizando un bolígrafo que sea de estos de gel y que además sea resistente al agua porque sí que me ha pasado que en pruebas y además os lo recomiendo que sea resistente al agua si vais a hacer algo así y vais a luego a ponerle el barniz puede ser que con otro tipo de boli no vaya a permanecer como lo mejor los ojitos o los detalles que le pongáis tan fijos puede ser que se corra un poquito el la tinta así que nada sigo y continuo y ahora estoy dándoles los últimos detallitos finales con estos poscas que siempre son geniales también da igual el material que en el que pintes en ellos siempre van a quedar y van a tener una saturación muy buena y luego aparte pues también te dan como una versatilidad muy grande a la hora de hacer detalles más pequeñitos he de decir con estos broches que no van a estar en mi tienda como tal está este batch o esta tanda de broches que estoy haciendo son exclusivos para la tienda de física que tengo aquí en bristol donde estoy vendiendo mis productos así que sí que haré un nuevo un nuevo una nueva serie vaya de estos broches para la tienda en sí pero estos en concreto no los vais a poder encontrar por si alguien pregunta así que nada ahora estoy en la parte ya de darle este barniz como os digo es un barniz para watch se trabaja muy bien también es de secado al aire con lo que es más que nada el asegurarte de que queda todo bien cubierto los bordes quedan bien cubiertos no hace falta darle por la parte de atrás y una vez eso los dejas ya secar también va a tardar un día un par de días y ya estaría así que nada decidme por ahí que os ha parecido este vídeo se os ha sido útil y sobre todo cuál de ellas a lo mejor es la que más os ha gustado o la que más os ha llamado la atención así que nada muchísimas muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo y bueno lo último que estoy haciendo ya es para que veáis el resultado final es imprimiendo los cartoncitos donde luego van a ir ellas dentro de su paquetito así que nada como os decía muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo si le queréis dar un like que siempre súper súper importante si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas así que nada muy buena semana nos vemos dentro de poquito chao chao ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.